El concepto de belleza y cuidados de la piel no es muy popular con los caballeros, pero poco a poco estilistas de Tijuana logran que los hombres se interesen por el cuidado de su cara, sus manos y sus pies. Digamos que las mujeres lo manejan un poquito más a través de muchos años, pero el caballero se está dando cuenta que realmente es muy importante la limpieza tanto de sus pies como de sus manos, es su parte de presentación. Me ha tocado ver muchas cosas, hay personas, caballeros que nada más vienen así, y como que sucesivamente hacerse manicure y pedicure una vez al mes, hasta cada tres semanas, dependiendo del trabajo, porque como te digo es una carta de presentación, tu limpieza se ve a través de tus manos. Los pies son el soporte de nuestro cuerpo, las manos nuestra carta de presentación. La clave es que al ir a una barbería estemos a gusto con el concepto de manicure y pedicure para caballeros, hacerlo, por razón de salud y no tanto por belleza. Lo que debemos de entender o lo que debemos de hacer el caballero vea es que la limpieza de los pies, por ejemplo, no es lo importante de las ondas y me lave las ondas y ya me lave los pies, sino que manejamos una mascarilla, manejamos una exfoliación un poquito más profunda, la limpieza de las ondas, al final hacemos un masajito relajante de los pies, para que realmente tus pies se hidraten con una cramita, eso tiene mucha diferencia. Además de una afeitada, los hombres también buscan faciales, mismos que ayuden a eliminar excesos de grasa y células muertas. Porque el hombre y la pobre lo necesitan, no lo conozcan los caballeros de su mayoría, es porque creen que no es caballero, pero realmente cualquier hombre no suyo, lo conozco, un buen tricuido, un buen manicure, por lo menos una vez al mismo. Obviamente en la exfoliación también se puede manejar una vez, también haciendo caballero, también manejamos faciales, el concepto de cuidados de la piel cambia y los caballeros buscan más servicios con la intención de cuidar su apariencia. Para California, Alejandro Sevcho.